Me dicen que ya está en línea un querido amigo, colega, un estudioso de muchos temas, así que lo voy a saludar, compañero profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, el hombre que está en el destape, está con el profe Romero, también es un hombre que ha trabajado mucho con las radios comunitarias, así que siempre es un placer saludarlo. Querido Tavo Cibreiro, Jorge Chamorro, ¿cómo andás, Tavo? Hola, Jorge, querido, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación y por este ratito, en un día súper tranquilo que estamos teniendo. Será posible, será posible. Bueno, de alguna manera los dos hemos hablado, vos en tu programa, yo en el mío, en la facultad, se sabía que esto iba a pasar, pero bueno, la verdad, esperemos que haya, más ha mostrado, creo yo, que escucho tu opinión, ha mostrado una sensibilidad y un timing para tomar medidas que realmente me ha sorprendido gratamente a mí, así que esperemos que de alguna manera esto lo pueda cortar, ¿no? Sí, sí, comparto, Jorge, totalmente. Y me parece que también, a lo que podemos agregar a lo que decías, es que esas decisiones también, bueno, marcó de alguna manera lo que no venía ocurriendo antes, ¿no? Y lo que surgía en algunos sectores era, bueno, tan difícil no era tomar decisiones y mostrar, ¿no?, que había un conductor y que toma decisiones. Tal cual, ¿no? Algo que lamentablemente durante mucho tiempo este gobierno no tuvo. Sí, sí, la verdad es como decís vos, uno lo que hizo en un mes y dice, ¿qué hicimos en estos dos últimos? No te digo en la pandemia porque era, pero después de la pandemia, todo lo que se podría haber hecho, bueno, vos corregime que tenés muy buena información, pero dicen que este paquete gran parte lo tenía preparado Cristina Fernández, que es lo que le venía pidiendo a Alberto Fernández, ¿no? Pero totalmente, pero totalmente, pero más allá de quién haya, yo lo que voy, hasta en esa sensación de que alguien nos cuida, que de hecho un poco la campaña, específicamente de Maza, se apoya en esa idea, ¿no? Che, bueno, alguien está tomando decisiones, alguien está intentando resolver y de hecho la gente lo empieza a sentir, digo, más allá creo de las medidas concretas que por supuesto ayudan al bolsillo de una gran mayoría y eso quizás te ayuda a ganar algunos puntos en la campaña electoral, pero bueno, digo, la sensación de que alguien está haciendo por vos algo, ¿no? Y que está luchando y que está en una batalla, me parece que también es súper importante y lamentablemente quizás antes de que llegase Maza al Ministerio de Economía, eso estaba total y absolutamente desdibujado, ¿no? Bueno, y vos con el profe Romero y otros colegas estudian mucho algo que para la política tradicional como mínimo es novedoso y medio encriptado y de alguna manera aparentemente gente como Milley lo usa muy bien, ya esa es una de las preguntas, que es el manejo de las redes sociales y que parece que tiene una incidencia mayor a la que uno cree, por lo menos los viejos análogos como yo, analógicos como yo, ¿no? ¿Qué me podés contar de esto, Tavo? Bueno, digo, para comenzar, listo que decías, ¿no? La importancia que empezó a ganar el territorio digital en la conjuntura política y más en momentos electorales, ¿no? Para nosotros y nosotras que nos reunimos a través de un colectivo que se llama MUEVE, donde participamos MUEVE Argentina y también somos parte de un MUEVE Latinoamérica, donde nos encontramos ahí comunicólogos, sociólogos, nerds, periodistas... Claro, para intentar abordar el mundo digital que se ha transformado para todos nosotros hoy y nosotras el territorio más esplorado porque estamos muchísimas horas en las redes sociales, desde WhatsApp hasta las redes clásicas, no Instagram, Twitter, TikTok, bueno, las que ya un poco sabemos. Y empezando a responder un poco tu pregunta, sí, la verdad que Milley, como está siendo gran parte de la derecha en el mundo, se apoyó muchísimo en las redes sociales y vienen haciendo un trabajo con mucha inversión y muy profesional, por cierto, desde hace ya muchos años. No, quizás lo primero que conocimos fue en términos de victorias electorales en relación a esto, es Trump, después vimos a Bolsonaro y ahora estamos viendo a Milley en la Argentina, bueno, ganando los pasos y más o menos repitiendo, no, ya más o menos, no, repitiendo exactamente las mismas fórmulas que antes hicieron de estrategia digital Trump y Bolsonaro. Ah, ¿y cuáles son? Para explicarle al público como yo, ¿qué serían los puntos básicos? Mirá, la central, la principal para mí, en este caso de Milley, es que él no utiliza sus cuentas personales para crear comunidad. Él crea comunidad a través de otras cuentas que, por supuesto, maneja y que hay un detalle que no es menor, fueron abiertas hace ocho años, que esto quizás puede suponer que había un plan detrás, como agarrar la pala, el peluca Milley, como el rincón del vago en Internet, no el de, no uno que robamos las biografías de los pibes, sino otro, bueno, cuentas que maneja su equipo y que desde ahí ellos construyen comunidad, no desde las cuentas personales de Milley. Si vos ves las repercusiones que tienen las cuentas personales de Milley, por ejemplo, no sé, Milley, arroba Milley, las de él, no tienen tantas repercusiones. Sí, estas que yo te digo, que motorizadas también por, según su propio equipo, porque hasta lo han dicho en más de una oportunidad, Fernando Sirimena, que es el que le maneja un poco la estrategia digital, en una nota en Página 12, él dijo que tenía 50.000 perfiles de Instagram y de TikTok manejados con inteligencia artificial. Bueno, todo eso genera una comunidad que logra que Milley, por ejemplo, en uno de sus videos, pero no en uno solo, en casi todos, tenga 20 millones de vistas. 20 millones de vistas en un video, 20 millones de vistas en otro video, por supuesto, no claramente editados, perfectamente segmentados, que es otra posibilidad que te da Internet, que a vos te vayan llegando diferentes mensajes de acuerdo a tus ideas. Uno de los casos más emblemáticos que nosotros creemos que ocurre es cuando realizamos el voto de Milley en Tierra del Fuego, que sabemos que Milley si quita la ayuda estatal, no esos beneficios que tiene Tierra del Fuego, digamos, para que pueda funcionar y para que pueda ser habitada Tierra del Fuego, prácticamente, si no tiene esos incentivos, desaparece, ¿no? Ya lo hemos visto con Macri, en menor medida, que las empresas empezaron a abandonar la isla para volver al continente. Bueno, cuando le preguntamos a los votantes de Milley en Tierra del Fuego sobre este caso puntual de los beneficios que el Estado de Oríndez perderían con Milley, por ejemplo, esos no saben que Milley propone eso. Entonces, ahí creemos que la segmentación, el mensaje que le llega a los isleños, oculta esa información, no como para dar un ejemplo concreto. Qué impresionante, impresionante. Vos sé que... Prácticamente... Sí, sí, te escucho, te escucho, por favor. No, que hoy, con la segmentación y con la minería de datos, más la inteligencia artificial, prácticamente, se puede armar un mensaje para cada uno de los argentinos y cada una, ¿no? Que le llegue segmentado de acuerdo a sus creencias, bueno, a los famosos algoritmos. Claro. Bueno, lo que confesó el dueño de Cambridge Analytica en el Parlamento Británico, ¿te acuerdas con la campaña de Trump? Exactamente, exactamente. Es lo mismo, pero ahora imagínense que de aquella época, ¿qué pasaron? Diez años, más o menos. Claro, diez años. Un poquito menos, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, diez años en tecnología es un montón. Imagínate, imagínate. A mí me ha tocado, para cerrar, Jorge, por lo menos esta partecita, digo, me ha tocado interactuar, pelearme con un perfil de inteligencia artificial y vos no te das cuenta que es una máquina que te responde todo lo que preguntes con claridad. Es increíble. Increíble, increíble. Bueno, ahora me doy cuenta, amigos, novios de mis hijas, yo tengo dos hijas saliendo de la adolescencia, 20, 21, y cuando los llevo en el auto, así, lo único que saben algo, si saben de algo, estos chicos, te estoy diciendo, franja etaria, vos lo manejás mejor que yo, lo digo para la audiencia, 20, 23 años, 24, eso es TikTok, no ven otra cosa, ya ni Instagram, creo que Instagram les quedó viejo, están con el TikTok todo el tiempo y algo de Instagram y yo les hablo de Facebook, no saben ni qué es, Twitter, me miran como diciendo eso, ¿quién mira eso? me dicen, viste. Totalmente, claro, bueno, ahí hubo un trabajo muy interesante de Milley que para que comprendan las diferencias cuando se anuncia a Massa como candidato, ¿no? Finalmente, cuando Unión por la Patria deciden que Massa sea el candidato, nosotros fuimos a ver, digo, el colectivo mueve, nosotros fuimos a ver cuál era el video más visto en TikTok de Milley, 20 millones, tenía varios con 20, 18, 15 millones, y el video de Massa más visto en TikTok, para que entiendan la diferencia, era de 100.000 vistas, ¿se entiende? 20 millones contra 100.000. No, claro, pero ahí hay un punto, pero lo sabe Massa, el equipo de Massa. Arrasa, sí, bueno, ahora trajeron que es parte de mueve justamente a gente que trabajó con Lula, ¿no? Y están empezando a segmentar y ya, de hecho, cuando, porque a ver, ¿qué es lo que hacía Milley? Milley utilizaba las notas tradicionales en los medios como recurso, como imagen y lindo sonido para él después cementar en las redes, o sea, a él le importaba la nota, en lo de Canosa, por decirlo de alguna manera, como escenografía, no como hecho comunicacional. A él le importaba como escenografía porque iba a estar bien iluminado, porque tenía buen sonido, porque después lo podían recortar, y ellos después el trabajo fino lo hace en Internet. Bueno, Massa, en el debate, creemos, no lo pudimos hablar con el equipo de Massa, pero creemos que utilizó el debate, este último, el del domingo pasado, como para cementar. Le habló a las mujeres, le habló también a la discapacidad, por decirlo de alguna manera, le habló a los trabajadores, quizás que no están dentro de lo que sería el esquema formal, para eso después segmentarlo específicamente y que le llegue directamente a ese posible votante que hoy está dudando, quizás, o que bueno, quizás vota Milley y puede cambiar. Pero eso te da Internet. Lo que sucede es que además de todo eso, también después están todas las fake news y toda la basura que andan dando vueltas por Internet. Que llega de la misma manera y puede hacer el mismo trabajo. O sea, extrapolando, Tavo, estamos hablando con el querido colega, gran colega Tavo Cibreiro, extrapolando, de alguna manera el debate a Milley no le convenía, ¿no? No era lo más conveniente para su armado de esto que me estás explicando. Y yo, en realidad, ya esto es una interpretación, por supuesto. Me parece que el personaje que buscó hacer en el debate a él no le queda bien. Porque en realidad, cuando vos después te metés en ese segmento de pibes y de pibas, digo porque fundamentalmente atrae a la juventud Milley, de ahí saca de grueso sus votos. Cuando vos en realidad los empezás a pinchar a los pibes y a las pibas, la verdad que no tienen ni idea qué es lo que proponen Milley. Bueno, te interrumpo, perdón, pero te quiero contar algo porque es muy interesante. Dos cosas te voy a contar. Mirá que para un tipo como vos, observador de esto, te va a interesar. Yo voy a un café muy importante, muy grande, que tiene muchos empleados, todo, que voy siempre a trabajar ahí, como te pasará vos. Me gusta, soy cafetero y voy a preparar informes, a leer, lo que hacemos todos. Y me siento ahí, me hice amigo del gerente, el gerente Fabián se llama, es muy amigo y charlamos. Gorila, le salen los pelos por todos lados, radical gorila, viste, radical gorila, igual que muchos familiares y amigos míos. Y bueno, discutimos, nos reímos, pero buen tipo, buen tipo. Mirá, dos cosas. Una me dijo, estoy asustado. Vos podés creer, te vas a reír y no me cargues, me dice. Podés creer que tengo tanto, estoy tan asustado que me voy a terminar votando a este HDP de masa, punto uno. Ahí tenés un segmento de gente, Rodríguez Larretense, una serie de gente que dice, la pucha, este Milley, Patricia Burri, qué inconsistencia, Dios mío, cómo llegamos a esto. Tipo, está seriamente pensando en votar a masa, punto uno. Punto dos, me dice, tengo un empleado acá, uno de los pibes que está atrás en la cocina, que lo vota a Milley. Mirá quién nos defiende, mirá lo que te voy a decir. Y me dice, el pibe gana entre propina y todo 200 mil pesos. Y me dice, vos vas a votar a Milley, le digo yo, Fabián, el gerente, vas a votar a Milley, le dice. Y sí, dice, porque la verdad, yo no sé qué pasó en la convertibilidad, pero me imagino 200 mil dólares, yo con 200 mil dólares empiezo a cambiar mi vida. Pero vos te pensás que te va a equiparar tu sueldo a los dólares. El tipo convencido, el pibe, un pibe veintipico de año, lavacopa, y le dice, pensá en esto, mirá el argumento que le da. Pensá en esto, le dice, si vos ganaras 200 mil dólares a partir de que gane Milley, te comprarías dos departamentos, dos ambientes por mes, por mes. Hoy no podés viajar en colectivo. ¿A vos te parece que es lógico eso? Ah, le dice, y lo hizo pensar con eso, simplemente diciéndole, a vos te parece que es lógico que te vas a poder comprar dos departamentos por mes cuando hoy vivís en una pensión. Mirá vos a lo que hemos llegado. Ahí voy en la confusión desde las redes de estos pibes, ¿no? Sí, sí, porque evidentemente, bueno, nada, esto quizás ya porque es más tradicional, sabemos que Milley apunta y trabaja sobre los sentimientos y no sobre el raciocinio, básicamente en términos de atraso grueso en su discurso, ¿no? Entonces, evidentemente, también hay que decirlo, encuentra plafón, los jóvenes hoy ni siquiera pueden alquilar, y de repente viene un tipo que le promete algo, ¿no? Y por supuesto terminan cayendo en la tampa, por así decirlo. Bueno, sí, pasa. Y por eso digo, cuando vos empezás, cuando te metés y cuando les pedís argumentación de por qué votas a Milley, digo, uno que viene de la política, porque uno puede estar enojado o no compartir pensamientos, votar a otra gente, pero bueno, con la gente que te explica por qué. Bueno, el votante de Milley así promedio, por lo menos con lo que interactuamos y con lo que vemos, digo, a través de un método científico, digo, no solo empírico, no, la mayoría no tiene explicación. O sea, esos 20 millones de views de varios videos de Milley, llevados a lugares claves con el algoritmo, son lo que impulsan solamente una cosa irracional sin argumentación. Sería esa una de las explicaciones. Y sería una de esas de las explicaciones, claro. Digo, por supuesto, del otro lado hay gente que está enojada, ¿no? Sí, y con toda razón, y con toda razón. Entonces ahí como que le encuentran, y todo el mensaje segmentado, ¿no? Y todo el mensaje bien pensado, bien editado. En relación a la pregunta que me decías del debate, yo creo que él es un hábil comunicador, pero cuando se suelta y cuando quizás muestra su peor faceta para mí, que es su costado violento, que es su costado machista, bueno, de hecho, quizás ya lo comentaron, perdón, si lo hicieron, él dentro de los jóvenes, el 70, el 75% son hombres, ¿no? Las mujeres no le tienen tanta empatía, le desconfían, de hecho, por eso Massa en el discurso empezó a hablarle a la mujer como una estrategia, ¿no? Pero bueno, cuando lo bajaron en el debate, ¿no? Que parecía un hombre que estaba como sedado, como más tranquilo, ahí quizás pierde su potencia, ¿no? Y pasa a ser algo más... El gatito mimoso. Claro, el gatito mimoso, correctamente. Bien, la última. Uy, ya se me terminó el programa, tengo tantas preguntas. Bueno, lo que estoy notando que están apareciendo unos pibes fantásticos como este que hizo a las chilenas por el voucher de Chile, no sé cómo se llaman, los intratables, no sé cómo le llaman, unos pibes que hacen notas por todos lados, que juegan para el lado nacional y popular. Esa me parece que es un poco el reflejo de la respuesta, ¿no? A ver, dos cuestiones rápidas, sabiendo que tengo poco tiempo. Primero, se está empezando a entender que el territorio digital necesita su propio lenguaje. Viste que antes era, bueno, hacemos esto y compartilo en todas las redes. Bueno, no, cada red necesita, ¿no?, de una edición específica, de un lenguaje específico, para tener realmente éxito en el mensaje. Y después también, otra cosa que ha entendido la política tradicional, por así decirlo, es que a los jóvenes les tienen que hablar los jóvenes y las jóvenes. Claro, nosotros, yo por lo menos, ni por casualidad. Claro, que pasa lo mismo. Bueno, se me terminó el programa, Tavos, querido. Jorge, gracias. Interesantísimo, impresionante, un video, escucharon lo que dijo Tavo, ¿no? Un video en TikTok, en las redes sociales de Miley, 20 millones de vistas, el que más tuvo de masa, 400.000. Está todo dicho. Totalmente. Tavo, querido, un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Un abrazo grande, gracias, Jorge. El colega Tavo Cibre Airo, señores.